Saludos, muy buenas noches, gracias estudio y gracias a ustedes en toda Venezuela que se incorporan a este resumen de lo que ha sido esta entrega del programa presidencial con Maduro Más, con hermosas noticias en materia cultural y también en materia de turismo para todo el país. Quiero presentar antes a los compañeros y compañeras que hoy me acompañan acá, bienvenidos y bienvenidas, voy a darle la bienvenida en este orden. A Ignacio Barreto, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, también quiero dar la bienvenida a Marco Sarmiento, cantautor larense, ya vamos a contar qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Quiero dar la bienvenida también a Alice Guimaraes, actriz, productora de teatro de los Andes, también a Vivian Martínez Tavares de Cuba, teatróloga y directora de la revista Conjunto de Teatro Latinoamericano. También quiero dar la bienvenida desde Italia a Nicola Pianzola, actor y dramaturgo, también a Ana Dora Dorno de Italia, directora de teatro por supuesto, al señor Edese Antonio Yepes, maestro del garrote venezolano Itamunanguero, y al ministro de turismo Ali Padrón. Bienvenidas y bienvenidos esta noche a este resumen de Con Maduro Más, muchas cosas que contarles, pero vamos a iniciar antes con lo que ha sido parte del contenido que el presidente de la república ha reseñado en esta entrega de Con Maduro Más. Quiero que escuchemos en primera instancia qué es lo que él habría dicho en esta entrega de Con Maduro Más respecto a la captura de funcionarios de alto nivel que estarían implicados en los intentos de magnicidio que la inteligencia en Venezuela ha capturado en los últimos meses. Y te doy la primicia, este año 2024 le hemos desarticulado cuatro conspiraciones, todas, todas, preparadas desde Miami, financiadas desde Miami, por los gringos. Todas, todas, todas las conspiraciones, las cinco del año pasado, las cuatro de este año, preparadas desde Colombia por la base secreta de la DEA, de la CIA y del FBI, con conspiración de antiguos funcionarios. Yo tengo los nombres, me los reservo para los próximos días. Tengo los nombres de los funcionarios de alto nivel que estuvieron, estuvieron en gobiernos anteriores de Uribe Vélez y de Iván Duque y dirigen toda la campaña contra Venezuela, toda la conspiración contra Venezuela. Lo tengo, nombre, apellido, cargo que tuvieron y todo viene de allá. El presidente de la república también hablaba sobre que ellos quieren una contrarrevolución, de esta forma lo dijo. Ellos lo que quieren, una contrarrevolución. Es decir, violencia, odio. Es un proyecto fascista, neofascista y sencillamente los gringos le han dado el mando a la ultraderecha. Porque los gringos mandan, en esa oposición mandan y ellos obedecen. Esto es parte del escenario político que exponía el presidente de la república más temprano en la entrega de Con Maduro Más y todo lo que ha ocurrido en estos tres primeros meses del año 2024, en este año electoral. Pero mucho más que decir y más que estos escenarios que nada benefician a la política y a la sociedad venezolana, muchas otras buenas noticias que también queremos compartir de las potencialidades de nuestro país. Hablamos de cultura y hablamos de turismo. Quiero iniciar hablando con el ministro de turismo, Ali Padrón. El presidente de la república justo hablaba y lo invito a que escuchemos lo que dijo más temprano acerca de la mayor transacción desde el año 2013. Esto lo decía más temprano, lo escuchamos y lo comentamos. Te doy el tubazo, le doy un tubazo Ernesto, 37.78% más transacciones en esta semana santa que la semana santa pasada. Tomen nota, eso es actividad económica, capacidad de compra, capacidad de oferta, con estabilidad cambiaria, con disminución de la inflación. Paso a paso vamos lejos, tenemos la experiencia, tenemos el plan, sabemos qué hacer, lo estamos haciendo y seguiremos profundizando. La recuperación de la economía real, la nueva economía post petrolera, con sanciones o sin sanciones, no nos detiene nadie. Con licencia o sin licencia, la economía sigue creciendo a conciencia. Parte de esta radiografía, ministro, de lo que decía el presidente de la república, cuéntenos cómo ha sido en este 2024 en materia de turismo al escenario venezolano y venimos saliendo de una semana santa que estuvo también muy activa, bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, para empezar desde el mes de enero, febrero, tenemos unos números extraordinarios en materia de turismo receptivo, llegadas internacionales que hacen una proyección que estaríamos superando en un 30% los números del año ya muy buenos del año 2023. En materia de turismo nacional, ya hablando como tal de la semana santa, tenemos 10.6 millones de personas que se movilizaron por toda Venezuela, pero no solamente fueron las movilizaciones, la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos alcanzó un promedio de 93%. Destinos como Morrocoy, destinos como Mochima, Margarita, la Colonia Tobar, presentaron Canaima, Los Roques, Mérida, Lechería, presentaron números extraordinarios, los mejores números que hemos tenido en muchísimos años, que hablan de la recuperación económica y obviamente de las sinergias de un ecosistema que se ha venido conformando con el turismo como actividad preponderante, pero que ha tocado otros sectores de la sociedad, entre ellos la cultura. Nosotros, en las encuestas que hicimos, pues el tema cultural y el turismo están unidos. Hemos realizado una cantidad importante de rutas que tienen que ver con la cultura y que obviamente son rutas turísticas y que tocan directamente toda nuestra esencia cultural, la historia, el elemento religioso también, todo lo que han sido los festivales, el Mostacho Fest que movilizó miles y miles de personas, son elementos que se suman a la Estrategia Nacional del Desarrollo Económico y del Crecimiento, dejando el rentismo petrolero. Yo estoy convencido que el potencial que tiene Venezuela en el turismo, por ser un país megadiverso, uno de los países más diversos que existe sobre el planeta, nos va a permitir ese desarrollo de esa potencialidad, tener como elemento fundamental, o uno de sus elementos fundamentales del desarrollo económico, el turismo. Y están los números allí, son números contundentes. Pero además quería agregar algo. Estos números que son ya de por sí muy contundentes, la vicepresidenta inclusive hablaba de un crecimiento de las transacciones financieras con respecto al mismo tiempo, periodo del año pasado, de la Semana Santa, de 37, casi 38%, hablan de una realidad, de una sinergia, de un turismo en resiliencia, un turismo regenerativo y un turismo que reimpulsa la actividad económica. Los teleféricos, por ejemplo, puedo decirte que tuvimos la mejor temporada en Semana Santa en muchísimos años y el segundo récord, por ejemplo, en el caso del teleférico Mocumbarí. Todas las cifras que tú revisas, todas las variables, muestran un incremento importante. El transporte aéreo se incrementó en 42%, el transporte público en 25%, el transporte privado 10%, el transporte marítimo 26%. Todos los números, todos, todos los números muestran números muy positivos. Y esos números, si uno los evalúa, los analiza, bueno, son números contundentes, pero uno va más allá. La gente está entendiendo que el turismo hay una gran potencialidad que hay que desarrollar, que se está desarrollando con el trabajo cohesionado de los organismos e instituciones del Estado, los estados, las regiones, todos los municipios, las comunidades turísticas organizadas, el sector privado, todos están sumando en una gran visión nacional de ir dejando atrás el rentismo y enfocándonos en la economía productiva. Y por supuesto valorando las maravillas naturales que tenemos y turísticas en toda Venezuela. Decía usted algo justamente que queremos mostrar para este espacio, lo que dijo el presidente Nicolás Maduro más temprano, justamente acerca del respeto, de la diversidad y en el disfrute tanto del turismo como de la religión. Escuchemos lo que dijo, lo comentamos. Y puedo yo decir hoy aquí, señora vicepresidenta, Delsi Rodríguez, esta es la Semana Santa de mayor devoción y fe que hemos tenido en muchos años apoyando al pueblo de Cristo. Pero también es la Semana Santa de mayor actividad turística, de mayor descanso, recreación, compartir en familia. Esta maravilla que somos los venezolanos, que justamente nos destacamos por el respeto, por la hermandad y por supuesto por nuestra diversidad, hace que hoy estemos acá en este pequeño espacio, justamente hablando de las maravillas turísticas, pero también de todas las buenas noticias en materia cultural que ha acumulado Venezuela en los últimos meses. Quisiera inmediato hablar con el viceministro Ignacio Barreto, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, antes también de comentar con todos los compañeros que están acá por parte, no solo del Tamunanga venezolano, sino del Festival Internacional de Teatro Progresista. Viceministro, buenas noticias, hemos tenido también, el compañero Marcos ha estado contándonos fuera de cámara, lo que ha sido este proceso también para elevar a la UNESCO, los zonas de negro o el Tamunanga. Pero antes de eso, ¿cómo es su perspectiva acerca del disfrute? ¿Cómo ha visto estos últimos días lo que ha sido la religión, el disfrute turístico y cultural en Venezuela? ¿Cómo podría definir eso en el escenario venezolano? Bueno, yo creo que muy optimista, con mucho entusiasmo, la gente salió no solamente a la calle a pasear, a disfrutar de las maravillas naturales con las que cuenta el país y de la infraestructura turística que está creciendo de manera bastante contundente, sino que también se aprovechó esta semana para asistir al teatro. Y fue verdaderamente una asistencia bastante contundente. El éxito del Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela, de esta tercera edición, es una cosa innegable. Salieron verdaderamente, llenaron las salas de teatro. Hubo un lleno total en las salas de teatro, en cada una de las propuestas teatrales, tanto nacionales como internacionales. Y con un público, además de todo, ávido de teatro, con un público entusiasta. Creo que los compañeros que están aquí, invitados internacionales, pueden dar fe del entusiasmo con el cual el público los recibió y recibió las distintas propuestas teatrales que se presentaron en cada uno de esos escenarios. De manera que, indudablemente, que hubo una extraordinaria combinación. Tenemos que recordar que el Festival Internacional de Teatro Progresista no solamente se realizó aquí en Caracas, sino que se realizó en cada una de las capitales de Estado del país. De manera que verdaderamente fue un festival a nivel nacional. Quisiera agregar algo y que nos comentaran ustedes, como turismo y como cultura, justamente cómo ha sido hilar este esfuerzo nacional para justamente apoyar y abrazar la diversidad nuestra cultural y turística y ese trabajo hermanado de ambas instituciones y de los esfuerzos que hace también la comunidad organizada, incluyéndose en parte de estas políticas. Ministro, Alí. Sí, fíjate. Yo en alguna oportunidad le comenté a Ernesto que el turismo y la cultura es como un ave que tiene dos años. Y cuando nosotros desarrollamos proyectos turísticos, en el caso de nuestra gestión y además por una instrucción propia del presidente Nicolás Maduro, las actividades turísticas tienen que estar concatenadas con actividades culturales. Nosotros hacemos actividades turísticas y debe haber presencia cultural, expresiones propias de los espacios donde estemos realizando actividades turísticas. Y eso es parte de ir sentando el camino del turismo regenerativo, la regeneración de la identidad nacional, el sentirse, el pertenecer a un país lleno de arte, de cultura y de historia, y además con hermosas y extraordinarias bellezas naturales. Esa compaginación da resultados, lo hemos visto ahora en la Semana Santa, donde el turismo religioso, el turismo cultural han logrado, según nuestras encuestas, las encuestas que realizamos, tener números importantes. El turismo religioso alcanzó un 23% de las personas que se desplazaron y el turismo cultural 10%. Se está duplicando la cantidad de las personas que hacían turismo con motivos culturales. Y es allí donde nosotros logramos crear la sinergia. Es decir, no es aquella persona que tiene alguna actividad por allá aislada, sino esto está concatenado con otras actividades. ¿Qué es lo que te permite generar sinergias? ¿Qué es lo que te permite ser resiliente ante las adversidades económicas, financieras, a las que está sometida Venezuela? Y una agenda cultural muy intensa que tiene este 2024, y quisiera invitarlos a escuchar al presidente de la República, cuando más temprano hablaba con el ministro Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, acerca de lo que sería el día del 4 y esta movida de los cuatreros venezolanos, para comentar un poco al respecto. Hablando del 4, correcto, aquí tengo en mis manos, decreto oficialmente el 4 de abril de cada año como el día nacional de la celebración del 4, del 4 venezolano como patrimonio cultural de nuestro pueblo. decreto oficial a partir de este año. Conózcase, difúndese, publíquese, y tóquese, y cúmplase. Viceministro Ignacio, viene una fecha maravillosa, 4 de abril del año 2024. ¿Qué tenemos para esa agenda? Bueno, el presidente lo acaba de decir, decretó ese día, el día 4 de abril, como el día nacional del 4, que no es poca cosa, porque el 4 es definitivamente nuestro instrumento nacional. El 4 es el instrumento que se utiliza para acompañar todos los géneros tradicionales de toda la geografía venezolana. Está presente en toda nuestra geografía, y es incluso nuestra identidad sonora. El alma sonora del país es indudablemente que el 4. Tú escuchas un 4 en cualquier parte del mundo, y tú dices, por allá hay un venezolano. Y por eso es necesario rendirle un día. Un día no solamente al 4, porque el 4 no nace por generación espontánea. Hay constructores de ese instrumento en todo el país, que además se dedican con fervor, que construyen los primeros instrumentos que nuestros niños agarran en sus manos, lo construyen estos extraordinarios artesanos. Y desde esos instrumentos elementales... Y también, por supuesto, quienes ejecutan el instrumento. Porque el instrumento, primero, no nace solo y después no se toca solo. Y por lo tanto, alrededor del 4 vamos a conseguir entonces la posibilidad de reverenciar, la posibilidad de homenajear, la posibilidad de dignificar a quienes lo construyen y a quienes lo ejecutan también. Para hacer un recorrido, además, viceministro, sobre los sonidos del 4, justamente, Marcos Sarmiento está acá, cantautor larense, y ha sido parte de esta postulación que ha hecho Venezuela ante la UNESCO sobre zonas de negro, para que sea reconocido como patrimonio inmaterial y diversidad cultural por parte de las Naciones Unidas. Esto es respecto al tamunangue, que ha sido una práctica maravillosa, una manifestación cultural de Venezuela. Cuéntanos cómo ha sido, se firmó, qué se espera ahora, qué tenemos en mente para la agenda respecto a esto. Ya hemos sumado varias manifestaciones en patrimonio cultural de la UNESCO. Sí, y forma parte también del plan del gobierno bolivariano en materia cultural, el cual también es importante destacar. Porque el año pasado nosotros fuimos testigos en la Carlota cuando el ciudadano ministro, y junto con el gobernador Héctor Rodríguez, firmaba el expediente del Joropo. Ahí se anuncia el del tamunangue. Y recientemente en Barquisimeto, en el monumento Flor de Venezuela, y es ahí donde se confirma esa dupla turismo-cultura, que así como dice el ministro de manera muy bien, son dos alas del mismo pájaro, son dos ejes transversales. Y en ese sentido, pues nosotros estamos muy felices de haber vivido un momento importantísimo para la cultura venezolana. Yo se lo comentaba recientemente al ciudadano ministro Ernesto Villegas, y con la presencia del viceministro Ignacio. Estamos escribiendo la palabra cultura con letras mayúsculas. Y es un momento muy importante para la historia contemporánea de Venezuela, porque esto no lo veo ocurrido jamás. Este contexto de contar con estas hermanas, por cierto, ¿qué les pareció el tamunangue? Las escuché y las vimos bailando golpe. Ya eso no lo voy a contar. Entonces, esa riqueza, Mari, esa hermosura de lo que es el hecho amoroso de encontrarse, fue lo que nosotros vivimos con el tamunangue. Realizamos ocho cumbes. Ocho cumbes en ocho de los nueve municipios. Afortunadamente Lara es bondadosa en materia territorial, porque son nueve municipios. Pero esa distribución política y geoterritorial de Lara nos permitió entonces hacer un recorrido desde Morán, el municipio de Andrés Eloy Blanco, Iribarren, Ilbanar, todo el territorio. Encontrándonos con cada uno de los tamunangueros que residen allí. Con los maestros, con los velorieros, con los devotos a San Antonio. Y todo ese constructo nos permitió aportar elementos que el Centro de la Diversidad Cultural, entescrito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que tiene al frente nada más y nada menos que el maestro Benito Iradi, nos permitió entonces llegar a este punto histórico y hermoso en el que estamos hoy, que es celebrar esta postulación de Venezuela ante la UNESCO. Marco, y antes de ir al contexto internacional en materia de cultura, quisiera dar la bienvenida una vez más al señor Edesio Antonio Yepes, quien es maestro del garrote venezolano y tamunanguero. Y veo que por allí carga una imagen de San Antonio, a quien venera también. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia de elevar también el tamunangue, una práctica que tienen o en la que tienen ustedes muchísimos años, y que pueda ser reconocido como patrimonio inmaterial cultural de la UNESCO. Bueno, lo mío es un verbo como muy difícil de entender, pero quiero, porque el castellano mío es muy campesino. Bienvenido, adelante. Entonces, quiero explicarles a ustedes eso, cómo me inicié yo por las montañas de Sanare. No se nos olvide que nuestros indígenas, nuestros antepasados, ellos huyeron hacia las montañas de Sanare por el genocidio que había por estas tierras, y se llevaron con ellos el tamunangue y lo escondieron en esa selva a donde los españoles les daba miedo ir porque habían animales salvajes. Entonces, los animales salvajes se los comían a los españoles, y no iban y así guardaron por allá ese tamunangue tan maravilloso que tenemos nosotros, que antes se les decía baile de negro. Van a hacer bailes de negro en tal parte, y se convocaba la gente, los arrieros del camino, mandaban las convocatorias que se avisaran en las comunidades que iba a haber baile de negro. Y de esa manera, por allí se está cuidando nuestros zonas de negro, nuestro tamunangue, nuestra juruminga no más. Entonces, bueno, yo vengo de una abuela que murió a la edad de 83 años, y ya tiene sesenta y pico de años de muerta, y ella fue la que me llevó en este camino. Incluso media hora antes de morir me dijo unas palabras que para mí son muy sagradas. Me dijo que cuidáramos mucho esto, porque si no cuidábamos esta cultura que teníamos nosotros los larense, se acababan los pueblos y se acababa esta cultura. Y ella no sabía leer, ella no sabía escribir, ella era una mujer que lidiaba a las mujeres cuando estaban pariendo, recetaba remedios, ella misma fabricaba los remedios, no conocía una letra. Y sin embargo, me llevó a mí por el camino del bien. Yo soy un buen ciudadano, gracias a Dios, creo mucho en San Antonio, y siempre me acompaña esta estampita de San Antonio por donde quiera que yo ando. Un compadre mío ya en sus horas de viajar hacia la eternidad me regaló este San Antonio. Entonces, bueno, yo lo he llevado por todas partes y sigo defendiendo esto, incluso oigo las palabras del ministro con todo respeto y le digo a él también lo que dice Marco, que la cultura tiene que ser como un apéndisis del turismo, porque nosotros tenemos esas montañas allá en el estado Lara que tienen parajes de postal, tienen unos paisajes bellísimos, y si la acompañamos con nuestra cultura, pues el turista se va a sentir muy agradado, se va a sentir cómodo, se va a sentir alegre. Es por lo tanto que nosotros, Dios mediante Marco, vamos a construir con el apoyo del ministro de Turismo la ruta del Tamunangue allá en Sanare. Dios mediante. ¡Genial! ¡Excelente! Dios mediante, sí, porque es que pasa lo siguiente. Van naciendo, yo vivo al frente de una escuela, yo soy productor de café, y la finca mía queda al frente de una escuela, y yo veo de verdad la necesidad que hay en aquellos niños del campo que nos llegue estas cuestiones, estos beneficios, porque de verdad, ahorita es que viene nuevamente un renacer de la cultura, gracias al comandante Chávez, que él también, que Dios lo tenga, pues, y presente. En el 2011 se crió la Red de Patrimonio Nacional, y era Fidel Barbarito, el ministro de Cultura, yo participé, fue una reunión de los 23 estados del país, yo quedé como coordinador de la Red de Patrimonio del Eje Centro Occidental, y por allí sigo yo trabajando, trabajé con el profesor Pedro Calzadilla también en la Escuela Nacional de Cultura Populares. Bueno, a donde hay cultura, allí es Tedesio Yepes, él no se niega para la parte de la cultura, pero sí me parece muy importante la cuestión que se hizo ahorita para los turistas, el teatro que ustedes presentaron, el teatro, ¿cómo es que se llama? Progresista, el teatro progresista, por eso les dije que a mí se me rida mucho la lengua. Entonces, me parece muy importante porque los Zones de Negro o Tamunangue o Juruminga nomás, como le queramos decir, también va a ser parte de apoyo para la transformación de este país, para que la economía de nuestro país siga surgiendo, porque yo les felicito, me dijeron que esos teatros habían estado llenos, que a donde se presentaban ustedes, oí las palabras del presidente que la economía subió, y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, darle bienestar a nuestro pueblo. Y todavía me quedan como 20 años más que pedí de prórroga para seguir trabajando por esto. De prórroga. Mire, ¿qué le pide a San Antonio, señor Edesio, el día de hoy? ¿Qué pediría para los venezolanos a San Antonio de Pada? Bueno, que nos demos muy, pero mucha salud y mucha felicidad y mucha paz, y mucha paz porque la necesitamos. Amén. Bienvenido, señor Edesio. Entonces, bueno, esto ha sido una maravilla, yo quiero también compartir más allá del Festival Internacional de Teatro Progresista, la impresión que se están llevando todos quienes han sido parte de este maravilloso encuentro de teatro. Iniciamos así por este orden para no alterar el mismo. Alice Guimaraes, es de Bolivia, ella es actriz y productora del Teatro de los Andes, pero en realidad nació en Brasil. Bienvenida a Venezuela y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, sí, yo nací en Brasil, pero ahora sí en Bolivia como país donde vivir, donde estoy hace 26 años, y hago parte del Teatro de los Andes, que ha sido invitado aquí al Festival de Teatro Progresista. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir con tantas agrupaciones de teatro? Mira, ha sido bellísimo, un festival hermoso. Nosotros hemos tenido la suerte de presentar nuestra obra Mar en el Teatro Nacional, que es una preciosidad de teatro. Estuvimos muy a gusto, mucho esfuerzo. Sabemos que es bastante complicado producir un festival como ese, porque necesita todas las cuestiones técnicas para cada grupo, de logística, de todo. Y realmente había un esfuerzo increíble de todo el equipo para que todo esté bien. Y nosotros hemos hecho dos presentaciones para nosotros muy bonitas, con un público súper caluroso, que accedía. También hemos visto un par de funciones de otros, de un grupo de Ecuador, también de un amigo aquí de Venezuela. Hemos podido ver su obra y también el público masivo asistiendo y disfrutando del teatro. El teatro creo que es un arte de encuentro, de encuentro en presencia de las personas, donde realmente es posible intercambiar humanidad. Y ese era ese eslogan del festival. Yo creo que esos espacios son fundamentales para que nosotros continuemos siendo humanos, que la humanidad continúe siendo humana. Yo creo que eso es lo fundamental, ese intercambio, esta troca entre tantos países diferentes y también aquí en ese lugar, en Venezuela, que entiendo que es un país que desde afuera, lo que nos llega de la media internacional a veces son informaciones que no corresponden. Y nosotros estuvimos realmente muy a gusto, muy felices, y ojalá eso continúe siempre y siempre, podemos volver muchas veces. Bueno, bienvenida siempre. Quisiera también dar la bienvenida a Vivian Martínez Tavares, de Cuba, teatróloga, directora de la revista Conjunto de Teatro Latinoamericano. Correcto, bienvenida, pero además yo la vi bailando tamunangue, es de Cuba, estaba bailando tamunangue aquí con los compañeros. Cuénteme cómo ha sido la experiencia de conocer más de la cultura venezolana, pero también de compartir en este espacio maravilloso que ha sido el Festival Internacional de Teatro Progresista. Bueno, para mí como crítico, investigadora, realmente es un privilegio. He tenido la posibilidad de venir a las tres ediciones del evento y es una verdadera fiesta. Estar aquí compartiendo con tantos hermanos venezolanos, viendo tantas formas de teatro, además de tantos países de América Latina y más allá. Por ejemplo, yo descubrí aquí el teatro sudafricano que nunca había disfrutado antes. Descubrí el teatro de Palestina con una excelente actriz y luchadora contra la invasión israelita y todos gritamos con ella, viva Palestina Libre, en esa función que fue tan emotiva. Y yo vine acompañando también a tres grupos cubanos porque tuvimos la suerte de ser este año el país invitado de honor. Un grupo que trajo una obra de Bertolt Brecht, excelente, Impulso Teatro Antígona. Un grupo de clown que hace un clown musical, juguetón, llamado Clown Cierto. Y un grupo de teatro de objetos, integrado por gente muy joven, que hacen una obra llamada Aventuras del Soldado Desconocido, basada en una novela del luchador revolucionario Pablo de la Torriente Brau. Los tres grupos regresaron a la isla felices, orgullosos de la recepción que tuvieron con el público. Y yo le auguro a este festival una larga vida porque, habiéndolo podido ver en las ediciones, he visto cómo crece, pero también cómo se madura, cómo la organización mejora, alcanza a un nivel verdaderamente alto de satisfacción en los participantes y en el público. Y eso ha sido en estos días Venezuela, una fiesta para que sea humana la humanidad. Estoy muy agradecida de haber estado aquí con ustedes. ¡Qué maravilla! Bienvenida siempre, una vez más. Y bueno, a la cuarta edición ya tiene preparado todo aquí, ¿no? Ya la reciben. No esperan ni la invitación. Usted se viene a la cuarta edición. Bueno, queremos invitar también a compartir sus experiencias a Nicola Pianzola de Italia, actor y dramaturgo, y también a Ana Doradorno, también de Italia, directora. Dice la compañera que va más allá de Latinoamérica, y justamente Europa está aquí presente. Han estado en las otras ediciones. ¿Cuál ha sido la impresión en esta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista? Mira, yo creo que la cosa que hace más feliz un actor, un artista, es subir, salir al escenario y encontrar una sala llena de público. Y esto no pasó solo aquí en Caracas, en la sala Aracatabla, una sala histórica, donde presentamos dos funciones de nuestra obra, que se llama Made in Ilva, hecho en Ilva. Ilva es una fábrica en el sur de Italia. Y la obra, que como agrupación instabilivagante presentamos al Festival, es una obra que trata a nivel universal del tema de los obreros, de las condiciones de los trabajadores. Entonces, el Festival de Teatro Internacional Progresista nos dio la posibilidad de encontrar un lugar donde compartir con el público y con otros artistas un mensaje, una temática tan fuerte, tan impactante. Y esto pasó no solo en la sala Aracatabla, sino en toda la gira que damos al interior del país, que fue la que más me emocionó. Porque yo encontré el público del interior, adaptamos, aceptamos el desafío de adaptar nuestra obra en las diferentes salas que encontramos, las diferentes condiciones técnicas, pero encontramos siempre una sala llena. Y me quedo con imágenes y recuerdos muy fuertes, con un hombre que subí al escenario al final de la función y me dijo, esta es la obra más linda que yo he visto en toda mi vida. Y casi estaba llorando, con una niña de 11 años que en Mérida, después de ver la función, me traigo un pastel del café de su papá. Y con otra linda imagen, con todo el trabajo que hicimos con el equipo técnico y logístico, trabajando anoche, toda la noche, para armar la función, para hacerla salir bien. Entonces, estoy muy agradecido, agradezco el festival y agradezco también el Instituto Italiano de Cultura en Caracas, que está haciendo un hermoso trabajo, no solo en Caracas, sino en todo el país, para fortalecer la relación cultural entre nuestros países, que siempre fueron hermanos y van siguiendo a ser países hermanos. Y yo también me sumo a lo que reportó mi colega, compañera de teatro, que tenemos en Europa una imagen equivocada de Venezuela. Y esto tiene que cambiar, y yo estoy feliz de contribuir a cambiar esto. Retorno a Europa compartiendo con el público de Europa, con la gente de Europa, con los colegas, todos estos lindos recuerdos que me llevo en mi corazón. Eso que te ocurrió en el interior del país y en las salas, eso es Venezuela. Qué bueno que pudiste compartir con nosotros desde tu teatro. Ana, bienvenida, cuéntanos tu experiencia. Gracias. Yo quiero decir que lo que me impactó no es solamente el público, que claramente ya Nicola, como explicó, la relación es maravillosa con todo el público, pero también la organización del festival, porque es un festival grande, muy grande, que se desarrolla en todo el país, entonces es muy difícil para la logística, para todo, pero es que todo fue perfecto, la recesión de todos los lugares, la gente que nos recibió, la parte organizativa de todos los lugares, diferente, fue maravillosa. Entonces yo creo que esto también es fundamental, porque nos hace sentir como en nuestra casa, la acolencia, la comida, todo, todos los aspectos que están alrededor de un festival, del arte, de la cultura, porque claramente como artistas queremos también sentirnos como a casa, ¿no? Entonces esto hace que nuestras obras puedan salir bien y con todo el apoyo de todos, de los técnicos, de la organización, de los productores y todos. Yo creo que esto es también fundamental. Gracias por compartir esa experiencia, pero además agradecemos inmensamente que lleven esta lupa, esta perspectiva, este lente a Europa de lo que ha sido la experiencia con Venezuela y de lo que realmente somos los venezolanos, desde la cultura, es nuestra propia cultura, ser amables, receptivos, hemos sido históricamente además receptivos de migrantes de todo el mundo, cálidos, hermanos, entonces yo creo que eso es la cultura y eso es la belleza de nuestros pueblos. Tenemos la hermandad, la maravilla de sabernos unidos unos a otros y que cualquiera sea el continente, el idioma o el país del que vengamos, vamos a ser siempre maravillosos compañeros y hermanos en una misma lucha. Esto es Venezuela y es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy en esta entrega de Con Maduro más buenas noticias en materia de turismo, de cultura y por supuesto las buenas noticias de siempre que queremos llevar a ustedes desde la propia analogía, desde la propia diversidad cultural y desde el propio corazón que es Venezuela. Un año 2024 maravilloso que vamos a seguir contándoles a ustedes programa a programa. Agradezco inmensamente a todos ustedes por estar en este espacio, bienvenidos una vez más y que viva la cultura, que viva este espacio que comparte con ustedes Con Maduro más lunes a lunes. Los esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto.